¡Sí! ¡Muy buenas tardes Perú! ¡Muy buenas tardes amores! ¿Cómo están en casa? ¿Qué están haciendo en este momento? Seguramente que están aprovechando ahí el descansito para almorzar delicioso, comer súper rico y además sintonizar Willax Televisión. Recuerda mi amor que estamos llegando a todo, a todito el país. Departamentos, provincias, caceríos, el Perú más unido que nunca a través de Willax Televisión, un canal muy joven que se dedica hoy en día pues a apoyar y a difundir la música peruana en todos sus estilos, géneros y matices. Arrancamos el programa el día de hoy con Rafaelito y su grupo Tumbao. Ellos tienen una trayectoria realmente increíble, radican en Alemania, pero mejor que nos lo cuente el mismo Rafaelito. Buenas tardes campeón, ¿cómo estás? Hola belleza, muchas gracias. Muy agradecido con todos ustedes, con todo el equipo de Willax Televisión, con la productora Azúcar, Jorgito Coveña, mi tío Marco Coyazos que nos han traído aquí y muy agradecido contigo por darnos la oportunidad de a través de tus micrófonos llegar a toda nuestra gente linda que está aquí presente, que los queremos mucho. Un aplauso para ustedes mismos, familia. Rafaelito, tú estás radicando en Alemania, pero tengo entendido que tienes ya toda una trayectoria brillante realmente, has grabado con los grandes, ¿verdad? Con todo el equipo de Manolito Estrabuco y de verdad con aquellos profesionales de la salsa. Sí, he tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años, hace 24 años que vivo fuera del Perú, en la ciudad de Munich, Alemania, de poder alternar con muchos músicos, pero quiero destacar también la calidad, la profesionalidad y el compañerismo del músico peruano que están aquí presentes, mis músicos, lo máximo. Un aplauso para ellos, chicos. Oye, otra vez, Rafaelito y su tumbao, a comer. Acelera, vamos por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Acelera, vamos por el caminito, muchacha, chate, vaya, ya no quiero estar contigo. Fueron muchas noches, corazón, las que yo esperé por ti, mi amor, soñando con tu regreso fue el contena de desesperación, solo la melancolía, la tristeza y la presentación de ya no quiero estar contigo. De ya no tener tus besos, oye, extrañar de dónde tu calor, deambulando por las calles con un rojo solo y sin tu amor, sin saber dónde buscarte ir, perdiendo toda tu razón. Así estuve mucho tiempo, rogándole a Dios por tu perdón. Y te juro, mi chinita, nada se compara a ese dolor, y te diré que ahora que el tiempo ya pasó, ya no te extraño, y te deseo lo mejor, ahora quiero bailar el ritmo de un tambor, echar un paso con sabor, y darme un buen trago de ron. Bailar con Rosa, también con Juan y con Mario, y cuando esté saliendo el sol, en la plantita raibocón, para atlantarte el corazón, el colombiano que traigo yo. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, échate pa' allá, ya no quiero estar contigo. No, no, no quiero nada contigo, contigo no pasa nada, me dejaste solito, solito en la madrugada. Acelera, tumba por el caminito, muchacha, échate pa' allá, ya no quiero estar contigo. Ahora sabe mi niña, que yo ya no siento nada, no quiero que tú me busques, no quiero ninguna llamada. Acelera, tumba por mala, como no se hace muchacha, camina, Rafaelito y su tumbao. Son cosas del amor guaranga, ellas son así, y sin ellas no hay nada, como hay nada más. La noche que te busqué, desesperado yo estaba, la lluvia cae en mi cara, y mis sentimientos se desplazaban. Por eso yo vine aquí, para atlantarte muchacha, decirte con ese coro, que ya contigo no pasa nada de nada. No, 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 no quiero ninguna llamada. No, 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 yo te voy a otra muchacha. ¡Vamos, dice! No, 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 no No me busques muchacha, no quiero ni una camada No quiero ni otra muchacha Acelera, no voy por el camino Muchacha, chate, vaya, vaya, quiero estar contigo Acelera, no voy por el camino Muchacha, chate, vaya, vaya, no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Suena drogón Ya no quiero estar contigo Chino, vamos Ya no quiero estar contigo Sentimiento, chino, sentimiento Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Que otra vez, Rafaelito y su tumbao A comer Rrrr Música CC por Antarctica Films Argentina